¡Gracias! 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 La mayoría de los catalanes hemos optado por regenerar la política, por la convivencia, por la unión y por solucionar los problemas de los catalanes. Y con el resultado de hoy, Artur Mas solo puede hacer una cosa, una, y es dimitir e irse a su casa. ¡Dimitir, dimitir y dimitir! ¡Dimitir, dimitir, dimitir! Solo hay una opción y son hacer unas nuevas elecciones en las que nos presentemos como partidos, con nuestros programas. Como no han hecho ellos, nosotros sí que lo hemos hecho en estas elecciones, pero pedimos unas nuevas elecciones, de verdad, unas nuevas elecciones autonómicas, unas nuevas elecciones en las que los catalanes elijan a partidos y a programas para gobernar el futuro de los 7 millones y medio de los catalanes. Antes de empezar esta campaña les dijimos que había partido. Les dijimos que había que jugar el partido. Nadie creía que había partido. Todo el mundo daba por hecho la mayoría absoluta de Artur Mas, la mayoría de votos de los separatistas, pero solo vosotros y solo 700.000 catalanes confiaron en que había partido. Pues bien, yo le quiero dar las gracias a todos los catalanes que han ido a votar, pero especialmente a los más de 700.000 que confiaron en la victoria de esta noche. Gracias. Son más los catalanes que han votado unión de los que han votado separación. Son más los catalanes que quieren cambio de los que no quieren cambio. Son muchos los catalanes que quieren regeneración en toda España. Y son muchos los catalanes que quieren cambio, pero cambio sensato, sin populismos, sin ambigüedades, con las cosas claras, sin insultar a nadie y hablando claro. Eso es lo que han votado muchos catalanes. Hace diez años una plataforma civil de unos cuantos catalanes valientes que querían seguir siendo españoles y regenerar la vida pública. Hace diez años nació la plataforma que dio pie a Ciudadanos, Ciudadanos de Cataluña. Hace tan solo diez años. Hoy estamos aquí liderando una alternativa democrática al proceso separatista que ha fracasado de Artur Mas y vamos a encabezar un cambio político en toda España. Y lo hacen ciudadanos de la sociedad civil. No lo hace la vieja política. Hoy también la vieja política ha muerto en las urnas y empieza la nueva política para España. Y fijaos una cosa. Quien ha evitado que los españoles dejemos de estar juntos, quien ha garantizado que España siga unida, no es ni el gobierno de España ni el partido que todavía ocupa el gobierno, ni el Partido Socialista ni el populismo de Podemos. Es Ciudadanos quien ha evitado la ruptura de este país. Ha llegado un nuevo tiempo, empieza en Cataluña un cambio de una nueva era política en España. La vieja política ya no sirve porque ha muerto en las urnas en Cataluña, no ha estado a la altura de lo que se esperaba. La nueva política que es Ciudadanos ha vuelto a triplicar y lidera hoy la alternativa democrática para miles y millones de catalanes. Y por tanto, os pido ahora a todos que ayudemos a Inés Arrimadas en nuestro equipo a liderar esa alternativa en Cataluña. Pero también os voy a pedir a todos los catalanes que hoy no habéis confiado en nosotros, que nos habéis convertido en primera fuerza política de ámbito nacional en Cataluña, que lo volváis a hacer en las generales para que se demuestre que los catalanes queremos seguir siendo españoles, también en las generales. España unida, jamás será vencida.